¿Qué tal Carla? Continuamos en la comuna de Puente Alto, esta vez vamos a realizar un conteo de los distintos incidentes, las consecuencias y es por eso que estamos con el alcalde de la comuna Germán Codina. Alcalde, muy buenos días por recibirnos. Primero que todo, ¿cuál es el balance que realiza el municipio en torno a estos hechos ocurridos durante la jornada de ayer? Bueno, la verdad es que es muy preocupante porque si bien es cierto nosotros entendemos que vivimos un momento convulsionado en nuestro país, donde hay manifestaciones, creemos que no se puede justificar por ningún motivo la violencia. Incluso ayer vimos un grupo de personas que ingresaron violentamente al sapo Alejandro del Río, destruyendo la zona de atención COVID. Eso va a perjudicar incluso la atención hoy día a personas que puedan estar enfermas y por lo tanto nos parece a nosotros que esto es inaceptable. Yo creo que aquí hay que llamar a la cordura, a la sensatez, a quienes de alguna manera creen que este es un mecanismo legítimo como para levantar sus demandas, que incluso, digámoslo también, uno no ve ningún tipo de demanda detrás. Lo que ha habido es violencia, destrucción y creo que como sociedad tenemos que establecer de manera contundente también dentro del marco normativo, obviamente garantizando los derechos fundamentales de las personas, pero tiene que haber una respuesta. Esto no puede seguir de esta manera, o sea, nosotros amanecemos con el centro de Puente Alto destruido, los paraderos, distintos espacios públicos que son de todos los chilenos, y por tanto creo que aquí tiene que haber también una acción de parte del Estado y que la ciudadanía también entienda que es distinto manifestarse por demandas que son legítimas, pero hacerlo pacíficamente, y otra cosa muy distinta es destruir por destruir. Alcalde, en torno a esta misma situación, ¿cómo se está trabajando entonces con la municipalidad de Carabineros por estos incidentes, donde muchas veces incluso se ve que Carabineros ha sido atacado por parte de estas personas? Bueno, Carabineros, nosotros hemos insistido mucho en que el gobierno y la gobernación, el Ministerio del Interior, debiera de entregarle mayor dotación a nuestra comuna, es evidente que Puente Alto necesita una mayor dotación policial, entonces hago nuevamente ese llamado, y es Carabineros el encargado del orden público, y eso también es muy importante, por lo tanto hay que apoyar a la institución, obviamente también exigiendo, insisto, que todas sus actuaciones tienen que ser dentro del marco de la ley, de los procedimientos, y obviamente del respeto de los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos, pero eso no le puede quitar también la fuerza suficiente como para garantizar el orden público, que es algo legítimo, que los ciudadanos de bien, honestos, necesitan para poder vivir tranquilos. Alcalde, usted lo mencionaba, se registró también algunos ataques al consultorio, que está muy cerca acá de la plaza de Puente Alto, ¿qué otro antecedente más se conoce sobre este caso? ¿Personas lesionadas también, eventualmente? Bueno, el equipo del mismo consultorio está en shock, imagínate tú que incluso existe normativa internacional que resguarda a los recintos hospitalarios, incluso en momentos de confrontación bélica, por lo tanto no se explica que en nuestro país haya personas que ingresan a un consultorio con cualquier excusa, y terminan haciendo destrozos, y obviamente sometiendo un riesgo enorme a los funcionarios, a los trabajadores de ese consultorio, que si bien es cierto, no tienen lesiones físicas, sí en este momento tienen un daño psicológico, están pasando por una situación postraumática, y por lo tanto se sienten en riesgo. Creo que aquí es muy importante que nosotros también logremos separar, para mí es muy importante el proceso que vive nuestro país. Yo soy, obviamente, una de las personas que entiende que es necesario hacer cambios profundos, y la ciudadanía me ha visto en esa línea. Sin embargo, no avalo estos hechos de violencia, que son totalmente injustificados y son inaceptables. Muchas gracias, alcalde. Esta entonces, la apreciación del máximo representante de la comuna de Puente Alto, con estos incidentes que se registraron durante la tarde de ayer, aquí en la comuna.